Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ineos Grenadier Quartermaster y como dice aquí el título, cuando trabajar es una aventura bueno, como sabemos, recientemente consagrado como el último coche todoterreno puro, este 4x4 británico ahora revela su versión más enfocada al uso profesional y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, la jerga anglosajona, Quartermaster es una palabra compuesta que alude al responsable de la intendencia de un cuartel o una base militar y bueno, desde la munición y los explosivos hasta los víveres, los artículos sanitarios o los uniformes, todo pasa por la mano de esta figura y bueno, un rango muy en la filosofía militarista que el CEO de la marca Ineos, Jim Radcliffe, quiere imprimirle a su producto preferido el Grenadier y que a partir de este momento se transforma en el segundo nombre de su nueva versión y bueno así, el nuevo Ineos Grenadier Quartermaster presentó en el marco de la reciente versión 2023 del Goodwood Festival Speed como el Grenadier pensado para aquellos que utilizarán este duro todoterreno, quizá el último de su estripe para trabajar para hacer trabajo poco gratos en localizaciones donde la accesibilidad y comodidad vidian por su ausencia y bueno no merece la pena tocar algo que funciona bastante perfecto y por eso el Grenadier Quartermaster tan solo alarga 3,5 centímetros más su chasis de larguero sin escalera con respecto a la versión estándar y bueno, con ello sin sacrificar un ápice de la habitabilidad de su cabina que mantiene 5 holgados asientos consigue incorporar una caja en la parte trasera que por sí sola mide 1,6 metros de longitud por 1,61 de anchura y bueno, dentro de este mencionado espacio, este Grenadier Quartermaster puede alojar cualquier cosa que pueda transportarse sobre un palet europeo estándar de 120 por 80 centímetros la capacidad de carga efectiva es de 760 kilos, lo cual se puede añadir los 225 kilos que soporta el portón trasero en la posición de apertura para el caso de las mercancías que sobresalgan inevitablemente y bueno, los bultos pueden asegurarse el plano a través de dos sistemas, uno con cuatro anillas que viene en serie y permite atarlos con cuerdas y un sistema de rails que es opcional que facilita las tareas de descarga y de descarga y bueno, a todo ello, este Quartermaster conserva la espectacular capacidad remolque de 3.500 kilos del Grenadier fruto en buena parte del empuje que entregan sus dos profulsores turbo de 6 cilindros y de origen BMW en el de gasolina que tiene como potencia 285 cv y 249 la versión diésel y bueno, la transmisión automática de 8 marchas firmada por ZF posee serie un diferencial de central bloqueable y una caja transfer de dos velocidades bueno, en opción se puede equipar diferenciales bloqueables independientes para los ejes frontales y posteriori bueno, por último, con una altura libre sobre el suelo que tiene 26,4 cm y una profundidad de vadeo de 80 cm con otros subcapacidades, todo terreno no tienen discusión esto debería colocar a este modelo en una buena posición de compra para aquellos profesionales de áreas como la construcción la silvicultura, los trabajos forestales, la pesca o la minería y bueno una gran línea de accesorios postventa se puede encontrar desde una vaca para el techo hasta palas que permite dejar cada ejemplar listo para la faena desde el mismo momento de su entrega y bueno, este modelo ya se puede reservar en Reino Unido en cualquiera de sus tres acabados base Base, Trailmaster y Fieldmaster por el momento se conoce si va a llegar por ejemplo a España de donde es precisamente esta misma página web que hará en Traversepaña y a qué valor, aunque sí se sabe que puede matricularse como vehículo comercial en uno con las ventajas que aquello implica y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao